Hola, buenos días. Vamos a continuar en esta segunda grabación con el protocolo SSL. Bien, habíamos llegado hasta aquí, hasta el apartado 2. Es decir, cómo con un certificado digital el servidor web se autentica frente al cliente. Vale, venga. Vamos a continuar con este apartado 3 en donde vamos a hablar de cómo obtener un certificado digital. Es decir, yo estoy instalando mi servidor web, mi sitio web y quiero ponerlo con acceso seguro, cifrado. Entonces necesito un certificado digital, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo obtener ese certificado digital para mi sitio web? Bien. Va. Lo primero que tengo que hacer para obtener este certificado digital es elegir una autoridad de certificación, como ya vimos. Y, por supuesto, no vale cualquier autoridad de certificación. Si recordad que si el certificado me lo da la autoridad de certificación PP, esa autoridad no es reconocida por nadie y, por lo tanto, el certificado que me dé tampoco va a servir para nada. No va a ser reconocido por nadie. ¿De acuerdo? De hecho, va a ser lo que hagamos nosotros en las prácticas. En nuestras prácticas nosotros vamos a crearnos una autoridad de certificación y, para que tenga validez, pues voy a tener que decir que reconozco esa autoridad. Si no, vamos a ver que mi navegador no va a funcionar. Bueno, me va a dar error. Bien. Bien. Vamos a ver, entonces. Tengo que elegir una autoridad reconocida. No suficientemente reconocida. Bien. Tened en cuenta que la autoridad no solamente va a emitir el certificado digital y luego se va a lavar las manos, sino que la autoridad de certificación es un prestador de servicios. Es decir, me va a seguir dando soporte con posterioridad a darme el certificado. Entonces, por ejemplo, si el certificado caduca, recordad que el tiempo de vida de un certificado puede ser del orden de un año, dos años, no más. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el momento en que caduca mi certificado, me pongo en contacto con la autoridad para que me lo renueve. Otra cosa, imaginaros que mi clave privada se ha visto comprometida. Con lo cual, el certificado digital de mi sitio web, pues ya no es adecuado, ya está comprometido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerme en contacto nuevamente con la CEA para que me lo meta en la lista de revocación. ¿De acuerdo? Entonces, además, no solamente me lo va a meter en su lista de revocación, sino que va a proporcionar servicios para que los posibles clientes de mi sitio web, cuando les llegue este certificado, sepan que está revocado. Es decir, la autoridad va a proporcionar servicios para que los navegadores de los clientes puedan acceder a esa lista de revocación. Puedan accederla, pueden acceder y determinen que no usan ese certificado. ¿De acuerdo? Vale, más cosas. Si yo le he comprado un certificado a una autoridad, normalmente me va a dar asistencia técnica, me va a dar herramientas, me va a, a lo mejor, a decirle, oye, comprueba a ver si lo has instalado bien, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Me va a dar soporte, en definitiva. ¿Vale? Bien, entonces, como os decía, existen muchas autoridades de certificación. Estas son las más conocidas, como ya os comenté el otro día, DIGICER sobre todo. ¿De acuerdo? Y los precios de los certificados, bueno, pues pueden variar. Luego ya os comentaré en otra transparencia que hay diferentes tipos de certificado. También influye para un precio u otro precio. Bueno, aparte de los tipos de certificado, por lo que os comentaba aquí, es importante tener en cuenta los servicios que me da esa autoridad. Y no solamente los servicios que me da, sino la reputación que tiene. Que si sigue buenas prácticas o no sigue buenas prácticas. ¿Vale? Imaginaros que un banco, es decir, una entidad que requiere una gran seguridad, bueno, pues le adquiere una, una, un certificado a una autoridad con mala reputación, que no sigue buenas prácticas. Bueno, pues le puede dar problemas y eso no le interesa. Un sitio que quiere mucha seguridad. ¿Vale? De hecho, últimamente también existen autoridades de bajo coste, en donde los certificados digitales son muy baratos. Incluso, incluso Let's Encrypt proporciona certificados gratuitos. Solamente pide una, una donación. ¿De acuerdo? Fijaros, por ejemplo, si yo entro aquí, en la web de DigiCert. La web de DigiCert, en el apartado de certificados SSL. Vale, pues aquí veis los certificados que me dan DigiCert. Luego hablaremos de los tipos de certificados un poco, en otra transparencia. ¿Vale? Pero fijaros los precios de los certificados. Estos precios son por un año. ¿De acuerdo? Es decir, los servicios que me dan la autoridad, pues tienen un precio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no es lo mismo elegir una autoridad que elegir otra. Si nosotros entramos en cualquier sitio que requiere mucha seguridad, vamos a ver que la autoridad es una, pues de este tipo, es decir, una autoridad reconocida, donde el certificado pues vale un dinero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entramos, qué sé yo, cualquier banco, insisto, cualquier banco que entremos. Entraste, por ejemplo, Bank Inter. ¿Vale? Es decir, una autoridad reconocida. Entraste, por ejemplo, el corte inglés. DigiCert. Bueno, por ejemplo, ahora voy a entrar en un sitio que no requiere tanta seguridad. Por ejemplo, el país. El país. Fijaros, Let's Encrypt. Certificados gratuitos. ¿De acuerdo? Claro. Depende mucho del nivel de seguridad que quiera ese sitio web. Para pedir el certificado a una autoridad o a otra. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. ¿Veis? Bien. Vale. Ya en esta transparencia ya la hemos visto. Vamos con esta. Tipos de certificados de servidor. Existen varios certificados de servidor. Ya visteis en la página web de DigiCert como había diferentes tipos, diferentes precios. Es más básico. Los certificados de dominio. Validación de dominio. Solo sirve para certificar el dominio web. Es lo que hemos comentado hasta ahora. Es decir, el solicitante de certificado, lo único que tiene que acreditar es que el ser dominio es de su propiedad. ¿De acuerdo? Lo que hemos comentado hasta ahora. Entonces, un cliente de ese servidor web, la única garantía que tiene cuando se conecta con un certificado de estos, es que está visitando ese dominio. Es decir, que si yo he solicitado, como decía el otro día, www.bankia.es, lo único que tengo claro es que estoy conectado con ese dominio web. Pero no tengo ninguna garantía de quién controla ese dominio. No sé si ese dominio realmente está controlado por Bankia o está controlado por un atacante. ¿De acuerdo? Puede ser que el atacante, por algún error de alguna autoridad o etcétera, etcétera, resulta que ha conseguido que le den un certificado con ese nombre de dominio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Resulta que yo estoy entrando en ese dominio. Puede ocurrir. No será la primera vez, lógicamente. ¿Vale? Bien, estos son los certificados más baratos. Vale. Luego, en la misma línea que estos, tenemos estos de aquí. Estos son la misma característica que estos. Solamente acreditamos el dominio, nada más. Tenemos los certificados multidominio, en donde un mismo certificado sirve para varios dominios web. Sirve para www.bankia.es y para bankia.es. ¿De acuerdo? Es decir, puedo pedirlo para varios dominios. Me sirve el mismo certificado para varios dominios. ¿De acuerdo? Y en la misma línea tengo los certificados wildcard, que sirve para varios dominios. Concretamente, sirve para un dominio y sus subdominios. ¿De acuerdo? Bien, pero lo único que acreditamos aquí, lo único que garantizamos es, insisto, el dominio, que el dominio, el dominio, nada más. Entonces, luego tenemos los certificados con validación extendida, extended validation, ¿vale? Que proporcionan un nivel mayor de seguridad y son más caros, lógicamente. No solo garantizan que estás visitando ese dominio, sino también te aseguran la organización que gestiona el dominio. Por ejemplo, Bankia. Ahora lo vemos en el navegador, pero cuando me conecto, no solamente me sale que es el dominio, sino me sale esto también. Certificado emitido a nombre de Bankia S.A., es decir, me aseguran que detrás de ese dominio está la organización Bankia. No está uno cualquiera, sino que está la organización Bankia. Bien, podemos ver aquí, Bankia, lo veis, ahí lo tenemos, como efectivamente, este es un certificado con validación extendida. Cualquiera de un banco es con validación extendida, certificado emitido en nombre de Bankia S.A. ¿El corte inglés? No. El del corte inglés solamente es de validación de dominio. ¿No lo veis, de acuerdo? No me garantizan que detrás esté el corte inglés. Me garantiza solamente que estoy conectado con este dominio. Nada más. Volkswagen es solamente de dominio. Validación de dominio. ¿De acuerdo? Lógicamente, los sitios web que requieren mucha seguridad no solamente van a utilizar una autoridad reconocida, ampliamente reconocida, como es DIGICER, sino que además, pues sí que les va a interesar los certificados de validación extendida. Bueno, hasta hace un par de años, los certificados de validación extendida son los que se te ponían en color verde. Aquí, el candadito y todo este campo se ponía en color verde. Ahora ya no. Ahora ya no se pone en color verde ningún navegador. ¿De acuerdo? Pero esa es la diferencia de los certificados de validación extendida. Bien, lógicamente, en estos certificados, el trámite para obtenerlos es más complicado. Es decir, un sitio web se pone en contrato con la CA y para obtener un certificado de este tipo hay que hacer más trámites. No solamente hay que acreditar que yo poseo ese dominio, sino que le voy a tener que dar más documentación. Documentación relativa a la organización, en este caso a Bankia, claro. De forma que el proceso para obtener estos certificados es más largo, porque la CA tiene que realizar un proceso de investigación más exhaustivo sobre la organización. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, volvemos aquí, a la web de DigiCert. Aquí están los certificados de validación de dominio, que solamente es sitio seguro. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Vale. Vale, el precio por dos años, los servicios que me dan, etcétera, etcétera. ¿Cuántos servidores proteger? Depende de todas esas cosas que te valga más o te valga menos. Aquí tenemos los de validación extendida. Y como veis, pues tienen otro precio, 895 al año. ¿De acuerdo? Estos son de dominio nada más. Resulta que las claves son de curvas elípticas. Normalmente todos los certificados te van a dar claves RSA. ¿De acuerdo? Bueno, pues si los quieres, quieres que el certificado tenga claves y curvas elípticas, resulta que te cobran más. ¿De acuerdo? Vale, esto es de validación extendida con curvas elípticas. Y estos los wildcard. Los wildcard que os he comentado antes para dominios y subdominios. Me imagino que aquí también podrás decir cuántos subdominios quieres. ¿Veis? Aquí. Aquí le puedes decir si quieres más de un dominio. Lógicamente, pues también te cobrarán más. ¿Vale? Bueno, pues ahí veis los tipos de certificados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Entonces, si yo quiero un certificado para mi sitio web, lo primero es determinar la autoridad con la que voy a trabajar. Lo segundo ya es realizar los trámites con ella. Normalmente los trámites se realizarán, pues a través de la página web, de la CEA, pues como habéis visto. ¿De acuerdo? Como habéis visto en el caso de Digicert. Ahí en esa página web se realizan todos los trámites. ¿Vale? Se elige el certificado que tú quieres y tal. Y le aportas documentación que nos piden. En función del tipo de certificado, como os he dicho yo antes. Los de validación extendida, pues requieren mucha más documentación. Bien, pues una vez que la CEA ha realizado las comprobaciones oportunas, lo que hace es firma el certificado digital y nos lo proporciona. ¿Vale? Bien, no lo vamos a hacer porque ya habéis visto, bueno, pues que estos certificados, pues nos pueden valer dinero. Y lo que vamos a hacer es un laboratorio nosotros. Es decir, nosotros vamos a crear nuestro propio certificado digital. Vamos a confiar en él. Vamos a enredar con él. ¿De acuerdo? Perdonad. Nosotros, en nuestras prácticas, en nuestro laboratorio, vamos a crear nuestra propia CEA. ¿De acuerdo? Vamos a tener nuestra propia CEA. Vamos a confiar en ella. ¿De acuerdo? Vamos a enredar con ella, como os decía. Vamos a decir, hacer prácticas para entender los conceptos. ¿Vale? Y, por supuesto, vamos a emitir certificados. Vamos a emitir certificados, pues, para nuestros sitios web. Es lo que nos va interesando para hacer nuestras prácticas. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir haciendo a continuación. Lo primero, por lo tanto, que vais a ver es que voy a crear la autoridad de certificación. Luego, nuestra autoridad, voy a emitir un certificado digital para nuestro sitio web. Concretamente, para el sitio web que me piden en la práctica 1. ¿De acuerdo? Vale. Para hacer todo este proceso, este laboratorio, voy a utilizar la herramienta OpenSSL. OpenSSL, que está incluida en el servidor Apache. Por lo tanto, está incluida en nuestro XAMPP. No tenemos que instalar nada. ¿De acuerdo? Y, para utilizarla, tenemos el comando OpenSSL aquí, en este directorio de XAMPP. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, se ejecuta en modo comando y ya está. No tiene mayor dificultad. Bien. Lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer para comprender cómo funciona esto. Vamos a crear nuestra CEA. Es decir, no vamos a pagar nuestros certificados, sino que vamos a crear nuestra propia autoridad. ¿De acuerdo? Bien. Y crear nuestra CEA, ¿qué significa? Pues que vamos a necesitar un certificado digital para la CEA, junto con su clave privada. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo son los certificados de las CEAs? Bueno, pues, lógicamente, nadie los emite. Nadie los emite, sino que la seguridad se va a basar en la confianza en esta autoridad. Es la raíz de la confianza. Las autoridades son la raíz de la confianza. Nadie emite sus certificados. Por lo tanto, como nadie los emite, los certificados de las CEAs son auto-firmados. Emitidos por ella misma. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Pues entonces, antes de ver cómo los he creado, con OpenSSL, comando OpenSSL, fijaros en el resultado. Bien, cuando empecéis la práctica 1, veréis que una de las cosas que incluye es precisamente el certificado de la CEA. No tenéis que crearlo. Ya os lo he creado. ¿De acuerdo? Al trabajar, ya tenéis la CEA creada. Fijaros que lo que tenéis es dos ficheros. Este de aquí, el punto key, con la clave privada. Y este, el certificado, con la clave pública. ¿De acuerdo? Pues aquí está la clave privada. Es un fichero, si lo abrimos, está cifrado. Está cifrado, luego os comentaré cómo descifrarlo. Y simplemente lo que aparece aquí son las claves. Las claves, bueno, también está la pública y la privada. Fundamentalmente lo que interesa aquí es la privada. Aquí están. ¿De acuerdo? Y lógicamente, como está aquí la privada, hay que protegerla por lo he cifrado. ¿Vale? Ahora os comentaré cómo ha obtenido este fichero. Y este de aquí, que es el certificado. El certificado de la CEA. Aquí está. Aquí está. Fijaros, yo a mi CEA le he llamado Máster de Ingeniería Web. Y fijaros, he emitido para y he emitido por. Lo mismo. Máster de Ingeniería Web. Autofirmado. Es para Máster de Ingeniería Web y está firmado, está emitido por Máster de Ingeniería Web. Autofirmado. ¿De acuerdo? Y si vamos aquí a los detalles, bueno, pues aquí veo toda la información. Emisor. Máster de Ingeniería Web. Emisor. Sujeto. Lo mismo. Máster de Ingeniería Web. Válido. Desde el 2020. Válido hasta el 2030. Los certificados de autoridad suelen tener una duración mayor. Y aquí veis la clave pública, etcétera, etcétera. Vale. Bien. Bueno, pues eso. Esto es lo que llamamos crear la CEA. Crear estos dos fichos. Vamos a ver cómo los he creado. Vamos a ver cómo los he creado. Te va a crear una pareja de claves, tamaño 2048 bits de RSA. Ya sabéis que es lo que me da seguridad. Y me lo va a sacar en este fichero. En el que habéis visto antes. En el punto aquí. CEA, le llamo como yo quiera. CEA MIP. Punto aquí. ¿De acuerdo? Y ahí en este punto aquí va a estar la clave privada. Como digo. Bueno, también está la pública. Pero, o sea, no me interesa. La clave pública donde se va a usar es en el certificado. ¿Vale? Y como último detalle. Es que aquí. Tengo este parámetro. Para que este archivo quede cifrado con AES 256. Por supuesto, para cifrarlo con AES. Pues me pedirá una clave. Y siempre que quiera acceder a este archivo. A la clave privada. Estará aquí guardadita. Me va a pedir. Oye, ¿cómo lo descifro? Me va a pedir esta clave. A ver, yo la meto aquí. Por lo tanto, cuando ejecute este comando. ¿De acuerdo? Me va a pedir una clave. Oye, ¿y con qué quieres cifrar? Vale, con esta. Bueno, pues ahí queda. Ahí queda cifrado. Como habéis visto. Y siempre que quede a utilizar este archivo. Voy a tener que proporcionar esta clave descifrado. ¿De acuerdo? También os la he dado en el enunciado de la práctica. En el enunciado de la práctica es mi CEA. Ahí está, en el enunciado de la práctica. Bien. Entonces. Con esto ya creamos la pareja de claves. Ahora me falta el certificado autofirmado. Ay, perdonad. Perdonad. Puedo ver el contenido de este archivo si quiero. Mediante un archivo. Mediante un comando OpenSSL. Antes habéis visto este archivo. Pero estaba cifrado. Lo puedo descifrar con este comando OpenSSL. ¿De acuerdo? Esta es la entrada. Esta es la salida. Y por supuesto. Para ejecutar este comando. Me pedirá la clave de descifrado. Mi CEA. ¿Vale? Y lo que sale es esto. Ni más ni menos. Al descifrarlo. Ahí veis. Cómo está. La clave pública. Es esta. Esta. Aquí es la clave pública. Lo que llama el módulo. Y el exponente público. Este lo público. Y esta es la clave privada. 2048 bits. ¿Vale? Bien. Ya digo esto por curiosidad. Nada más. Bien. Entonces habíamos obtenido. Aquí en este fichero. Una pareja de claves. Pública y privada. Ahora vamos a por el certificado digital de la zona. Bien. Para ello tengo este. Parámetro. Digo. Este comando. De OpenSSL. El comando REC. Con el parámetro. X590. Es decir. Lógicamente. Le voy a dar formato. X590. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros como le doy como entrada. El fichero anterior. Donde está. Toda la información. Donde está la clave pública. Y donde está la privada. Porque esto va a tener que ser firmado. Con esa clave privada. Es auto firmado. ¿De acuerdo? El tiempo de duración. La salida. En este fichero CRT. Y esto es un fichero de configuración de OpenSSL. Que hay que decirle que está ahí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Entonces. Como consecuencia de esto. Obtengo. Este fichero. Este que tuvimos antes. Ya lo he enseñado. Lo paso en la práctica. Esta es la clave privada. Cifrado. Y este otro. Y este otro. En donde. Lo que tengo. Es el certificado digital. Autofirmado. Ya tengo la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Es la autoridad de certificación. Pepe. Que os comentaba antes. Que fuera de nuestro ámbito. De prácticas. De laboratorio. No sirve para nada. Tiene ninguna validez. ¿De acuerdo? Pero es la que utilizaremos nosotros. En nuestras prácticas. Y bien baratita. Que nos sale. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y además. Nosotros vamos a poder. Probar lo que nos dé la gana. Con esta CEA. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. ¿Vale? Bien. Pues una vez ya que tenemos la CEA. Venga. Vamos a pedirle un certificado digital. ¿De acuerdo? Esto. Es lo que vamos a hacer a continuación. Lógicamente. Lo vamos a hacer en nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio. Es decir. Con comandos. Open SSL. ¿Vale? En realidad. Este proceso. Se realizaría a través de la página web de la CEA. Es decir. Página web de Digicel. Que habéis visto antes. Bueno. Pues ahí. En esa página web. Elijo certificado. Hago trámites. Es decir. Los pasitos que voy a ir dando ahora. En la página web de la CEA. Se van a hacer exactamente igual. Lo que pasa es que de forma transparente. Entonces. Yo ahora voy a ir dándolos y explicándolos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos pasos se realizan exactamente igual. Cuando los pido. Cuando los hago. Con una CEA. Real. Como puede ser Digicel. ¿De acuerdo? Venga. Entonces. Me he conectado a la web de la CEA. Le solicito un certificado. Para mi sitio web. Para mi servidor web. Ese. Es el. El escenario. Venga. Lo primero que haríamos. El solicitante. Crea una pareja de claves RSA. Lo mismo que antes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo único. Es que no están cifradas. No están cifradas. Porque. Bueno. Al cifrarlo. No me funcionaba adecuadamente. En Windows. ¿Vale? Simplemente por eso. Pero por lo demás. Lo mismo. Obtengo. Una pareja de claves. A partir de estas claves. El solicitante. Crea. El certificado digital. El solicitante. No la CEA. Cuidado. Cuidado. ¿De acuerdo? El solicitante. Crea el certificado digital. Para el servidor web. Se llama. Fichero CSR. Es decir. Un certificado. A falta de firmar. Un certificado. Con el cual. Con el cual. Voy a solicitar. La firma. Es un certificado. Con los datos. Dos. Es visto. En el X509. Pero sin firmar. ¿De acuerdo? Se crea así. Con este comando. No PSSL. En donde le doy como entrada. Este fichero. Que he creado antes. Servidor. Me va a pedir información. Me va a decir. Oye. ¿Para qué dominio web? Oye. ¿Qué organización? Oye. Me va a pedir los datos. Del sujeto. ¿De acuerdo? Importante. Estos dos pasos. Que en la realidad. También se dan. Se realizan. De forma local. En el navegador. Es decir. Cuando yo me conecto. Situaros. Con DigiCert. Con la web de DigiCert. Y yo le solicito. Un certificado digital. Estos dos pasos. Se realizan. Claro que se realizan. Pero localmente. En el navegador. En el cliente. ¿De acuerdo? En el cliente. Que está solicitando. A DigiCert. El. Certificado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por esto. Desconfía. De una CA. Que te da. La clave privada. La clave privada. Por definición. Es tuya. Y solo tuya. Se tiene que crear localmente. ¿De acuerdo? En el navegador. Del solicitante. El solicitante. Localmente. En algún fichero. Auxiliar de Firefox. En este caso. ¿Eh? Va a crear. Esta pareja de claves. Y va a crear. Va a crear. El CSR. Localmente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Fijaros que aquí. Vale. Perdón. Luego os lo muestro. El resultado. ¿Vale? Esto es lo que se ha hecho localmente. En el solicitante. En el navegador del solicitante. Ahora. Este CSR. Se lo paso a la CA. La CA recibe el CSR. Junto con la documentación requerida. Probablemente. Incluso nos la pidan a través de la misma página web. ¿De acuerdo? Depende. Del tipo de certificado. ¿De acuerdo? Entonces. Resulta. Que la CA recibe el CSR. La documentación. Realiza las comprobaciones oportunas con la documentación. Y la CA. DigiCert. Nos firma el CSR. Obteniendo. El. Certificado del servidor Watt. Con formato X509. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el comando. Aquí tenemos el comando. Que. Como veis. Recibe como entrada. El CSR. Servidor CSR. ¿De acuerdo? Aquí están. Los datos de la CA. Tiene que firmarlo. Por lo que tanto. Ahí veis. El punto key. La clave privada. Para firmar el CSR. Y bueno. También. El certificado de la CA. ¿Por qué? Pues porque aquí están los datos de la CA. ¿Cómo se llama la CA? Recordad. Que en un certificado. Viene la información de la CA. Vamos a estar aquí. Y por eso. Es un parámetro de este comando. ¿De acuerdo? El tiempo de duración. Bueno. Y algunos comandos más. Y la salida. Aquí está el certificado. Servidor CRT. Ahí en servidor CRT. Voy a obtener el certificado para ese sitio web. ¿De acuerdo? Va. Más cosas. Antes de ejecutar este comando. Tengo que crear este fichero. Con. Un par de parámetros más de configuración. Creo este fichero. Con este contenido exactamente. Fijaros que en este contenido. Lo que voy a decir es que no es una CA. Es decir. El certificado que voy a crear. Es de usuario final. Es para un sitio web. No es una CA. Es decir. El certificado que voy a crear. No sirve para crear otros certificados. Es decir. Es de sitio final. Es un certificado final. No sirve para crear otros certificados. CA. False. ¿De acuerdo? Y además. Para lo que sirve. Es para autenticar un servidor. Nada más. Solamente sirve para autenticar un servidor. Y no puedes crear más certificados con él. ¿De acuerdo? Eso es toda la configuración que voy a hacer. ¿De acuerdo? Bien. En definitiva. Yo lo que he obtenido son estos dos ficheros. Estos dos ficheros. Que son el certificado de mi sitio web. Estos pasos. Si que los tenéis que hacer vosotros en la práctica. Para obtener estos dos archivos. ¿De acuerdo? Entonces. Bueno. Los podemos ver aquí. A ver. ¿Dónde los tenemos aquí? ¿Dónde los tengo? Aquí servidor. Bueno. Pues aquí los tenéis. Estos son los dos ficheros. Ahí está como antes. El punto aquí. Que si lo vemos. Este no está cifrado. Son las claves. Pública y privada. No está cifrado. Pero está en base 64. Tampoco. Podemos. Ver aquí las claves. Porque está en base 64. Pero bueno. Sería muy sencillo. De codificarlo. Ya sabes. No hace falta. Y sí que no hace falta saber ninguna. Pero aquí está la clave. Pública y privada. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está. El certificado de servidor CRT. Fijaros que el dominio es localhost. Es decir. Cuando me pida datos del sujeto. Pues le voy a decir que es para mi sitio web. Que mi práctica es localhost. ¿De acuerdo? No pongáis un dominio cualquiera. Porque luego no sirve para vuestra práctica. Tienes que poner el dominio de vuestra práctica. En nuestro caso va a ser localhost. Y fijaros cómo está emitido por nuestra autoridad. Máster de ingeniería web. Caduca en el año 21. Vemos aquí los detalles. Bueno. Pues podéis verlo. Emisor. Máster de ingeniería web. Sujeto. Localhost. La organización. He puesto aquí. Si esto da igual. Lo que os parezca a vosotros. Lo único. Cuidadito con el common name. ¿De acuerdo? Poned localhost. Las fechas. Ahí están las fechas. ¿De acuerdo? Por aquí está la clave pública. Parámetros. Restricciones. Fijaros. Lo que hemos puesto antes. Que no era una CA. Es decir. Es un certificado de entidad final. ¿De acuerdo? Un certificado final. Y. Para autenticar. Lo que hemos puesto. Toda la información que hemos puesto. Aquí está. En formato. X. 509. Lógicamente. ¿De acuerdo? Esto es. Lo que. Obtendríamos. Es un apartado. La práctica. Tenéis que ir aplicando. Esos. Esos comandos. O poner SSL. Para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pues hasta aquí. Esta grabación. En el apartado siguiente. Veremos. Cómo configurar. Nuestro servidor web. Para instalar. Estos archivos. Cómo instalar el certificado. Cómo instalar la clave privada. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Pues en nuestro sitio web. Es decir. A la autoridad. Le hemos pedido el certificado. Ya no lo ha dado. Pues ahora lo instalamos. Pues esa instalación. Es la que vamos a ver. En el apartado 4. ¿Vale? Pues venga. Hasta pronto entonces.